y está el gran cosme montando bicicleta parece un profesional montando bicicleta oye dale pedale pedalea coño sí hace rato ya el grupo se fue la gente buscando el grupo aquí y de verdad que hace rato se fueron bueno como que dice mira nelson y la nelson vaya muchachos aquí está el gran cosme montando bicicleta con los westkendal el club de bicicleta aquí está el gran cosme nelson, gabe y osmel ahí están ceniza la telecomunica aquí está el gran cosme montando bicicleta ¡Gracias!